Si fuera Junior, no estaría en este horario. Si fuera Señor, estaría bailando en un centro nocturno. Pero como es Master, está aquí. Porque solo en 4TV tenemos a los más grandes de los grandes. Master Show, con lo mejor del ayer, del hoy y del mañana. Los vienes a partir del 6 de junio, 10 de la noche, Canal de la Ciudad.